¿Querés decir algo? Viste que salió una participante de Luz a decir que se sintió como maltratada por vos y por Ricky, como que eran prepotentes. ¿Por ahí vos querés aclarar o como trabajó con ustedes en el certamen? La persona que dijo esas cosas no estuvo en mi equipo. Entonces, si quieres hagámosle la pregunta a las de mi equipo y a los de mi equipo a ver qué opinan de su coach. Esa persona que habló, la verdad es una talentosísima mujer. Y coño, me da lástima en realidad. Yo creo que ella sacó de contexto lo que yo había dicho, pero al contrario, yo le deseo lo mejor porque es muy buena. Y a veces, bueno, coño, esta vida es así que hay veces que a uno le agarran las palabras y se las doblan. Pero yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, ella es talentosísima, talentosísísima y... Y nada, y yo soy un tipo feliz, así que no me amargo por esas cosas tampoco. Gracias, Mau, querido. Gracias, mi bro. Un placer, buen viaje. Bueno, acá está Steffi, mirá. Steffi con Ricky. Hola, Steffi querida. Ricky. Bueno, llegamos bien. ¿También lo aprendimos del vuelo? No sé todavía, esperemos que no. Así vamos a casa. Ricky, recién hablaba con tu hermano y me decía un poco por esta participante que salió a hablar un poco, decir de ustedes que eran un poco prepotentes y demás. No sé si vos querés aclarar algo. ¿Julia que dijo eso? No, la verdad no. La gente cuando sale eliminada de los programas como esos siempre salen hablando medio mal. Ella de hecho decía que estaba todo arreglado para que ganara Ángela y no ganó Ángela. Así que creo que eso ya es como suficiente evidencia de que todo lo que decían era una mentira, pues. Entiendo. Perfecto, clarito. Bueno, chicos. Pero igual ella vive de este tipo de chismes. Gracias, chicos. Ah, ok. Bueno, ahí está. Él es sanguíneo, es sanguíneo. Ey, se los dejo ahí para que sigan hablando dos semanitas más del tema. Lo quiero.